Hola, soy Noelia Navas y hoy nos encontramos en un fabuloso duples en el centro de Pravia. 68 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Primera planta encontramos el salón, la cocina independiente, un cuarto de baño y un cuarto trastero despensa. 68 metros cuadrados de baño y un cuarto de baño. Llegamos a la segunda planta, venid por aquí. Aquí tenemos un espacio que yo llamo una zona multifuncional. ¿Por qué? Porque la podemos utilizar como despacho, una zona de lectura tanto para niños como para adultos, muy versátil o cualquier otra cosa que se os ocurra. Tenemos un baño completo, una habitación más, que es la habitación principal y la habitación de invitados o dormitorio infantil. Como veis, es una fantástica oportunidad de inversión o para vivir. ¡No perdáis esta oportunidad! ¡Cecajad! ¡Ya! ¡Med la ecuación! ¡No perdáis la misma planta, Carlo! ¡ ads! ¡No perdáis laadt que tengoUCK! ¡Lo perdón!